... ...señoras y señores, muy buenas tardes, les saludamos en directo desde el Parque González-Ontoria... ...aquí en Jerez Televisión, estamos en directo desde la Feria del Caballo de Jerez... ...y este es el ambiente que se puede ver a esta hora de la tarde... ...estamos a viernes, estamos a 12 de mayo del 2023, por si esto lo ven otro año... ...porque como se queda colgado, ¿verdad?... ...y estoy con mis queridos compañeros Carlos de la Era, Núñez de Villavicencio... ...Fernández del Álamo, Portillo, Marqués de Plaza Domenico. Muy buenas tardes, muchas ganas, viernes, pero todavía quedan dos días... ...ya estamos saboreando el final, que no queremos que llegue. Entramos en la recta final, recta final de la Feria de Jerez, don Alfonso Soto... ¿Qué tal, muy buenas tardes? No, no ha dicho el resto de apellidos. Fernández de Bobadilla, Núñez de Villavicencio, Marqués, ¿de qué te pongo?... ...o Duque, Duque. Duque de... ...vamos a decir algo... Duque del González-Hontoria, Duque del González-Hontoria, por ejemplo. Por ejemplo. Queda bien, queda bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya de recta final de Feria, ¿no? Pues sí, a una pena, a mí se me ha hecho muy corto esta Feria... ...y es la Feria que más día ha venido, sin duda... ...pero se me ha hecho bastante corto. Oye, hay una idea que yo comento todos los días... ...bueno, que la tengo en mente todos los días, pero que no la termino de comentar... ...quiero decir que es... ...cuando los jerezanos hablamos de nuestra Feria, nos ponemos... ...es que hace mucha calor, es que la Feria es muy larga, es que no sé cuánto, es que no sé qué... Oye, ¿habéis visto, pensarlo bien, eh? ¿O he escuchado alguna vez a un sevillano hablar mal de su Feria? Pensadlo un momento. Nunca en la vida. Nunca. ¿A que no? No, no, es verdad, ellos presumen, demasiado presumen, a veces de su propia Feria... ...desde luego no será por mí que yo me queje de la mía, porque no se me ocurre tampoco decir... ¿A que no? ...nada malo de la Feria. Pero todo el mundo, es que hay mucha calor, es que mucho no sé cuánto... ...no se quejen de la Feria, señores. Y este año la Feria de Sevilla ha hecho el doble de calor que ha hecho hoy en Jerez. Efectivamente. Que este año han llegado hasta los cuarenta y pico grados dentro de las casetas de la Feria de Sevilla. Así que disfruten, disfruten de la Feria y no se quejen de la Feria de Jerez. Y una cosa, la Feria de Jerez no es la mejor feria del mundo, es la única feria en el mundo. El resto son otras cosas que hay. Bueno, otras fiestas populares. Hoy estamos votando fuerte, hoy estamos votando fuerte. Fiestas populares de otras ciudades. Bueno, estamos justo en la entrada, donde pueden ver una andana de botas de nuestros amigos... ...de tío Pepe de González Díaz, en este caso con su marca Croft Twist... ...que está arrasando en Feria de Jerez, porque fresquito, con un poquito de hielo... ...esto entra estupendamente bien. Con su ramita de hierbabuena, hielo, eso entra de maravilla. Sí señor, bueno, pues pueden ver que hemos llegado a la Feria del Caballo de Jerez... ...hemos llegado en un coche espectacular, que es un Audi Q5... ...de los amigos de Solera Motor Audi. Ya aprovechamos y vamos entrando a la Feria Loli, porque Loli está deseando además que alargue la feria... ...porque yo lo sé, ella está intentando disfrutarla. O sea, que no se imaginan lo bien que se viene en ese Audi Q5 que están viendo en imágenes. Automático, se puede aparcar perfectamente, con asistente de aparcamiento, asistente de conducción... ...bueno, un montón de cosas, es que es espectacular. Así que hay que probarlo, Carlos. Tiene hasta volante y todo, no te digo más. De momento. De momento trae hasta volante, pues en él, en ese Audi Q5 de los amigos de Solera Motor... ...venimos cada día a la Feria del Caballo de Jerez a disfrutar del ambiente... ...y a llevárselo, por supuesto, a ustedes en directo, a través de las cámaras de Jerez Televisión... ...en todos nuestros perfiles en redes sociales, en Facebook, en Youtube, en Twitter... ...y también en TikTok y en Instagram. Que, por cierto, no quiero pasar la oportunidad de mandarle un saludo muy cariñoso... ...a una persona que nos ha escrito, que se llama Álvaro Luis González... ...que nos ha escrito desde París. Oye, Álvaro, que muchísimas gracias por escribirnos, porque nos ha hecho un montón de ilusión... ...que nos escribieras y nos dijeras unas palabras tan bonitas... ...agradeciendo el trabajo que estamos haciendo, contando, bueno, la Feria del Caballo... ...y nos cuenta que está fuera de Jerez, que este año no ha podido venir... ...ni con él, ni con su mujer, y que, bueno, pues nos agradece mucho el trabajo que estamos haciendo... ...nosotros estamos encantados, ¿eh, Álvaro? Esto no es trabajo para nosotros, no hay problema. Por supuesto, y además se tiene que usar mucho de menos... ...la Feria de Jerez, como pasa con la Semana Santa y eso, que tú lo ves por la tele... ...lo ves por Jerez Televisión, pero dices, no es lo mismo... ...por mucho que me la quieran acercar, yo sé que todavía no es lo mismo... ...a esa capacidad de tecnología no hemos llegado, Enrique. Bueno, yo creo que el año que viene, yo tengo que pasar al vero de la Feria de Jerez... ...y exportarlo. ...y exportarlo, mandar un pack de alvero, tortilla de patata, pimiento y media botella de tío Pepe, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. Alfonso le ha gustado, le ha gustado. Que puedan también meterla en la mano dentro del móvil o de donde nos estén viendo... ...y puedan sacar desde ahí la... No, mira, mira, te llega, te llega, Loli, ha escuchado la idea que tenemos, no la ha escuchado... ...mira, un pack para enviar a la gente que nos ve desde fuera, que sea un botecito de alvero de la Feria del Caballo, ¿vale? ...una tortilla y pimiento, farolillos y todas estas cosas. Entonces, tú antes de empezar, abres el bote de alvero y se lo echa por encima a la tortilla, a los pimientos y esto... ...para que tenga sabor a Feria. Totalmente, es que si no, no sería una Feria, ¿no? Es que no inventamos una buena, ¿eh? Es que no inventamos una buena. Por cierto que estamos, ahora les vamos a hablar de nuestro concurso, el concurso de pasarelas de Feria... ...porque ya tenemos al primero de los protagonistas con nosotros para hablar de esto. Enseguida, nosotros para ver el ambiente en el Real, Carlos, Alfonso, gracias... ...pero yo tengo a un invitado que se llama Javier del Álamo, que me está esperando aquí como un pincel. Don Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí, estamos en directo en Jerez Televisión, ¿cómo estás? Bueno, estamos genial, ya después de haber terminado toda la campaña... ¿Ya tú hoy das por terminado, ya has descansado? No, he descansado hoy. ¿Has descansado? He descansado hoy. Vale. Nada, ya lo que me queda es el tema de Rocío, poquita cosa y ya lo que es la feria de San Lucas. Bueno, Javier del Álamo, 20, vamos a poner un poquito más para acá, es diseñador. Él este año, y creo que el anterior también se encargó del desfile Mujeres con Solera... ...en la pasarela flamenca Jerez. ¿Cómo es la experiencia, Javier? Bueno, la experiencia, basamos en que son mujeres mayores de 45 años, no son profesionales, hacen su casting... ...se intenta por todos los medios de, bueno, cuando ya es el momento de la pasarela... ...de que sea lo más profesional posible, se le da una masterclass durante un mes. Bueno, este año además han contado, hemos ensayado, lo hemos preparado, a conciencia todo. Todo, a conciencia, ya me veían y solamente de la cara sabían si le iban a reñir, si no le iban a reñir... ...no, pero muy bien, y además ellos la dan toda, en todo momento, dan el 300% por su parte... ...y la verdad que sí, que se puede trabajar muy a gusto con ello. Oye, Javier, ¿qué supone para ti la feria de Jerez en tus diseños, en tu inspiración? ¿Qué supone para ti? Vamos a ver, lo que es la feria de Jerez, para mí es una, se puede decir que igual como lo que es la pasarela de Jerez... ...es una plataforma, es decir, nosotros presentamos aquí en Jerez, igual como en Sevilla podemos presentar... ...pero lo que es la feria es donde se ve nuestro trabajo, entonces vamos a ver, es súper importante... ...tanto la feria de Jerez como la de Sevilla, como todas, ¿no? Pero en concreto la feria de Jerez, es cierto de que aquí pues llevo ya unos tres años, más o menos, pasando por lo que es la pasarela... ...y porque la primera vez fue por los cloutros de Santo Domingo y la verdad de que, bueno, tengo ya aquí también mis clientas... ...y la verdad de que muy contento. Y tienes tu mercado, ¿eh? Tienes tu mercado también, la verdad que sí. Y bueno, hablábamos ayer con los miembros de la asociación Flamenca Limits de la importancia de la moda flamenca... ...que es una industria que mueve miles de millones al año, que estamos hablando del traje regional de Andalucía... ...que todos los años se reinterpreta, que acepta cambios de diseño de tejido, de colores... Vamos a ver, igual como todos los trajes regionales, nosotros no consideramos lo que es la moda flamenca como un traje regional... ...nosotros lo consideramos como lo que es moda, es decir, todos los años... ...que trajes de flamenca, bueno, trajes de invitadas se podían transformar a lo que era la moda flamenca. Pues la verdad es que sí, de que tenía bastante razón, ¿no? Y es que para no hacer lo que es un traje tradicional, pues entonces hay que sacar y hay que sacar lo que es vanguardismo... ...y hay que sacar algo nuevo siempre. Bueno, además ayer las redes ardieron, yo no sé si ustedes lo han llegado a ver, con un traje y un estilismo de Penélope Cruz... ...en una entrega de premio, en el que iba con un traje negro, con lunares blancos... ...y una flor roja creo que aquí en el tocado, y las redes ardieron de maravillosa inspiración flamenca, la moda flamenca. Hombre, vamos a ver, exactamente, pero es que se puede ver lo que es la inspiración en moda flamenca... ...tanto en la alfombra roja, como por ejemplo la inspiración que tuvo Dior en la Plaza de España... ...y fue también en moda flamenca, ¿me entiendes? Que la moda flamenca está dejando muchas huellas y eso es lo bueno, ¿no? De que salga y salga fuera de lo que es nuestro entorno, nuestra Andalucía y nuestra España... ...que salga y salga fuera de la frontera. Pero es verdad que la moda flamenca, el traje flamenca tiene algo que, no sé, que trasciende a lo que es la costura y la tela... ...es decir, la mujer se siente más estilizada, se siente guapa, se siente empoderada... Hombre, claro, ten en cuenta de que ahora pues intentamos de buscar lo que son los mejores tejidos, ¿no? No queda igual, por ejemplo, un tejido en un papelín que es prácticamente un algodón... ...que eso, pues, no sé, queda igual de entallado, por ejemplo, que un biolástico... ...hay otros tejidos que se pueden hacer y se pueden hacer maravillas en la moda flamenca. Bueno, y nosotros estamos haciendo además un concurso que se llama Pasarela de Feria 2023... ...con la ayuda de los amigos de la Pasarela Flamenca, de Anabel El Morillo... ...y de los amigos de Flamenca Al Límite, en el que estamos viendo cómo el traje de flamenca... ...es una pasarela en la Feria, en la Feria de Jerez, las mujeres van espectaculares por la Feria del Caballo. Así es, pero vamos, se notan perfectamente los trajes que son de diseño al traje que no lo es... ...entonces, claro, es verdad que cuando se viste alguna, tanto de mí o de algunos de mis compañeros... ...que habíamos muchísimo en este mes, la gente desde que entran por la puerta empiezan a mirar... ...y, bueno, ellas no caben tampoco en el traje, después nos dicen... ...oye, se nos ha descocido un poquito por aquí, por la parte de... ...claro, claro, pero porque es que te has hinchado de piropos y de todo para disfrutarlo. Así es, así es. Bueno, ¿y tú cómo disfrutas la Feria de Jerez, Javier? Bueno, la Feria de Jerez, si te soy sincero, es la primera vez que estoy por aquí, ¿vale? ¿Me digas? Es la primera vez. Sí, porque normalmente siempre coincide lo que es la de dos hermanas y la de Jerez, entonces, claro... Es complicado, estás ahí... Sí, 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 totalmente, totalmente, entonces, claro, digo, este año tengo que tirar para allá... ...y mira que me invitan todos los años e intento de dar pares y nones, pero digo, no, este año tengo que ir, sí o sí. Es complicado, es complicado. Exactamente, pero sí es verdad de que es muy bonita. Bueno, ¿qué plan tienes para hoy? Bueno, pues, la entrevista, daré una vuelta, veré a ver si quedamos con alguien, que lo más seguro es que quedemos con alguien... Ah, bien, bien. Y, nada, nos tomaremos algo y nos vamos para Sevilla, que me están esperando también en Sevilla. Ah, vale, vale, a disfrutar, a disfrutar, claro que sí. Oye, ¿y ya cuándo empiezas con nuevas ideas, nuevo diseño, patronaje y todo esto? No, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, esto es un no parar. Esto terminamos y terminamos nosotros, lo que es la pasarela que fue, ¿cuándo? En febrero fue, ¿no? Sí. Y creo que fue un sábado, un domingo, puede ser, ¿no? Un domingo fue, ¿no? Y el lunes, pues, ya empecé y empecé en plan relax, pero claro, en plan relax, en casa, mis bocetos y... Pero te van viniendo las ideas, la inspiración y todo, ¿no? Sí, 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 y este año 2024 vamos a apostar fuerte y vamos a contar una cosita nueva, vamos a contar algo nuevo. Bueno, yo quiero aprovechar para recordarles, vamos a ver imágenes de las fotografías que ya nos han enviado, más de 200 fotografías en lo que llevamos de feria y todavía no ha terminado. Bien, bien. A diario fotografías de personas que nos están enviando a Jerez Televisión esas fotos para el concurso Pasarela Flamenca 2023. Participar es muy sencillo, te haces una foto vestida de flamenca en el Real de la Feria de Jerez y nos la envías a la dirección de correo electrónico concursoflamenca arroba jereztelevisión.com, ¿vale? concursoflamenca arroba jereztelevisión.com, muy sencillo. ¿Qué puedes ganar si el jurado de la Pasarela Flamenca selecciona tu foto por el diseño, por el estilismo, por el momento, por lo que recoge esa foto? Pues puedes ganar 100 euros en metálico directamente para ti, para que lo disfrutes, pero aparte un tratamiento en Sadu Clinics valorado en 200 euros con maderoterapia, presoterapia y un montón de cosas para prepararte para el verano, para disfrutar y lucir un cuerpo espectacular y más sorpresas que van a ir de premio también con los amigos de Croft Twist. Ahora estamos viendo esas imágenes, Javier, te digo que son espectaculares, el pose, el diseño, el estilismo, son fantásticas, ¿eh? Todas las que nos están llegando. Muy bien, muy bien, vamos, ya te digo, yo lo único que digo es que yo no puedo concursar, ¿no? Tú no puedes concursar. Vaya, por Dios. Tiene que ser vestida de flamenca, bueno, si te viste de flamenca, sí. No, pues parece que no. Este año en la Feria de Jerez, ¿vale? No nos vale de... Pues tengo una foto de la Feria del 92, no, ¿eh? Tiene que ser de este año en la Feria, con diseño actual. Bueno, pues nada, que lo den todo y que gane la mejor, ¿no? Que participe, que participe. Bueno, Javier estará en el jurado porque será de los diseñadores y estilistas que eche un vistazo y diga, oye, pues me ha gustado este, me ha gustado este, me ha gustado este. Pero bueno, le vais a tener que echar un rato porque vamos por 200 fotos. ¿200? No, por Dios mía. De momento, vamos por 200. No, pero verás cómo vamos a sacar al mejor diseño de ahí, seguro. Seguro que sí. Seguro. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros, me alegro mucho de verte, de verdad que sí. Es un placer siempre encontrar a diseñadores, emprendedores y empresarios porque, al fin y al cabo, vosotros emprendéis y tenéis que sacar adelante un negocio. Y tenemos que pagar impuestos. Y tenemos que pagar impuestos, ¿eh? A los amigos del Ministerio, ¿eh? Que están ahí. Pues ahí dándole cañita, ahí fuerte. Sí, sí, son muy buenos, son muy buenos. Sí. Muy efectivos. Sí. No, 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 no te esperas, no tienen esperas. No, no, no. Son un poquito exigentes. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y que disfrutes de la feria. Que el año que viene me diga, oye, me encantó el día que estuve. Estupendo, pues ya te lo contaré, claro que sí. Gracias, Javier. Bueno, vamos a pulsar el ambiente en el Real con nuestros compañeros Alfonso Soto y Carlos Núñez. ¿Todo vuestro? Perfecto, pues vamos a dar una vueltecita a ver qué nos encontramos por aquí, ¿no, Alfonso? A ver, a ver, a ver, en este penúltimo día de feria. Y así no podemos entrevistar incluso a estos caballistas, Carlos. Venga, vamos a parar. A ver. A ver si salimos bien ante estos caballistas que están aquí preparados. ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos en directo para Jerez Televisión. A ver si te pillas por aquí mejor, ¿no? A ver si mi compañera puede dar la vuelta mejor para que... Por el otro lado. ¿Por el otro lado? Para que salgamos aquí todos. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos viviendo en la feria? Muy bien, muy bien. Y te vemos compañía de tu pequeña, ¿no? Sí, pequeña. Le gusta, le gusta esto también. Esto es demasiado. ¿Vosotros sois asturianos? Ah, vosotros sois asturianos. Sí. ¿Ya conocéis en la feria o era la primera? No, ahora venimos a caballo, pero ya venimos el año pasado también. Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Contento, supongo, no? Que también... Muy contentos, además está súper bonito. Sí, sí, muy bien, muy bien. Y la gente, todo maravilloso. La pequeña entiendo que también montará, ¿no? La pequeña, más que yo, más que yo, no, no, más que yo. Esto es lidiar con ella porque no quiere bajarse. Porque viene de familia, entiendo. Bueno, sí, sí, sí. Pero bueno, ya sabes que eso, si les gusta, les gusta y si no, no. Esto funciona así. Así que, que nada. ¿Os quedáis con algo de la feria de Jerez? Ay, con todo, con todo, con todo. Porque todo es bonito, cada cosa que tienen la gente y todo. Es todo maravilloso. Y la calidad que tienes aquí con los caballos y con todo. Pues nada, disfrutar de la feria. Muchas gracias. Este trío de caballistas estupendos que venían aquí a disfrutar de la feria. Y mira, tengo por aquí dos personajes buenos que vienen, creo que vienen a un especial, ¿no? Hoy día es importante para ustedes, ¿no, caballeros? Hoy día es muy importante. Hoy... ¿Día grande de la feria? ¡Día grande! Hombre, es el último día de feria, pero aparte hoy tenemos una visita muy especial en breve aquí. ¿No es un poco ronco, no? Un poquito, un poquito. No llevo tantos días, ¿eh? Este bien hoy se viva de trabajar, pero vamos, lo disfrutamos ayer. Tocaba disfrutarlo. Bueno, ¿y expectativas de esta campaña? Muy positivas, ¿no? ¿Tiempre en positivo? Yo creo que sí, vamos. Yo, los números, yo creo que encajan. Lo que tenemos que hacer es disfrutar de la feria, que es lo principal. Eso es lo principal. Y ya luego hablaremos de nuevo. ¿La campaña cómo se espera? ¿Se espera buena? ¿Se espera con altibajo? ¿Que pueda dar una sorpresa algún que otro partido? Hay que hablar en positivo. Bueno, para todos aquellos que nos estén viendo, aquí hay dos representantes del Partido Popular. Siempre hay que hablar en positivo y hay que disfrutar de la feria y ya lo demás vendrá más adelante. Exactamente. Ya habrá tiempo de hablar de números y de campaña, pero yo creo que todo figura muy bien. Pues nada, disfrutar de la feria. Igualmente, caballero. Hoy creo que viene un amigo tuyo también por la feria de Jerez. Bueno, el presidente viene por aquí, ¿no? Carlos Herrera. Ah, bueno, también, don Carlos. Hombre, por favor, don Carlos también. Dale, saludo, dale, saludo. Y eran los toros. Bueno, por haber escuchado a estos dos amigos también de la casa. Carlos. También está ahí hoy, ¿no? Sí, fíjate, caballistas también venían desde Asturias. Otra vez con Asturias. Y llevamos tres días seguidos hablando con Asturias, ¿no? Tendríamos que hacer un hermanamiento de Asturias-Jerez porque ahora mismo está... Bueno, llevamos toda la semana encontrándonos gente de Asturias. A ver, ¿por quién podemos seguir hablando por aquí? Pues mira, estas tres señoras, creo que parece que no son de aquí. ¿Qué tal? Muy buenas, señora. Hola, buenas tardes. Estamos en directo para Jerez Televisión. ¿De dónde vienen ustedes? De La Rioja. De La Rioja. Oye, en el norte de España estamos... Mira, estos tres caballistas de Asturias, que es muy famosa la feria de Jerez en el norte. Sí, muy famosa. Ya hemos estado otra vez y nos encantó. Es la que más nos ha gustado de las ferias. Conocen varias, ¿no? Porque conocemos unas poquitas y unas cuantas. Y nos gustó más que la de Sevilla, con tanta fama porque dejan entrar a todo el mundo y no te sientes... no es tan elitista, entre comillas, como la de Sevilla. Me encanta la de Jerez. La gente súper amable y muy guapos todos los niños. Los chicos jóvenes, las chicas preciosos. Encantados. Se quedan con eso de la feria, ¿no? Y con muchas cosas más. Muchas cosas más. Y el buen fino, todo. Muy bien. Muy buen ambiente. Pues nos alegra disfrutar de la feria. Muchas gracias. Adiós. Pues ya la habéis escuchado, esta señora que venía desde La Rioja también a disfrutar de lo nuestro. Y es que, Carlos, es que menudo ferial tenemos. Es que, disculpa que lo digamos nosotros, que somos, que tenemos un poquito de localismo, que somos de Jerez, pero es que todo el mundo solamente dice cosas buenas a la feria de Jerez. Hay que lo dice los que vienen de fuera, que no es que, a lo mejor, lo mismo es que no intentan hacer la pelota, que yo creo que no, pero, oye, han tenido un susto, ¿no?, con un coche de oro 2022 que va para la cabellista de los bautistas. Y este es el ambiente que estamos hechos ahora cuando son exactamente las 1 y 52 de la tarde, a los menos 5 ya casi. Y, bueno, buen ambiente el que se presenta hoy en la feria, ¿no, Carlos? Porque hoy, para los berezanos, digámoslo así, casi que es el último día, ¿no? Sí, es como un sentimiento un poco de melancolía, ¿no?, porque uno ya está viendo que está acabando y que llegan los dos días, digamos, últimos, el último fin de semana, donde también viene muchísima gente de fuera y ese sentimiento de cansancio y a la vez melancolía, porque uno no quiere que se acabe. ¿Tú tampoco quieres que se acabe? Yo, por mí, si que se feria todo el año. La verdad, vamos a entrevistar a esta pareja que viene por aquí muy arreglada. ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos en directo para Jerez Televisión. Me parece muy bien. Contadnos, que veíamos... Pues nada, nosotros ya creo que es el último. Perdón. Me voy a poner la sombrita, que estamos... Sí, pongo a sugerir la sombrita porque el día es caluroso, pero que la veas bien en casa. Ah, pues muy bien. El último día, creo. Estamos desde el día antes del alumbrado. Todos los días. Para nosotros la feria es lo mejor del mundo. Mientras que podamos. Está todo muy bien, mucha calorcita, pero bueno. Hay que aguantarnos, ¿no? Las ferias es eso, aguantarse. El calor ya está, peor la lluvia, me parece. Venen ustedes perfectamente a la feria, ¿cómo se debe venir? ¿Cómo se debe venir? ¿Cómo se debe venir, Jerez? Yo creo que tenemos una pareja que anda con nosotros y nosotros, yo creo que no van a pasar de menos. Porque entramos por aquí perfumados, arreglados, pero cuando volvemos nos parecemos los mismos. Cuando volvemos nos parecemos ya los mismos. La arena, los pelos, las dos. Pero bueno, hay que divertirse y pasarlo bien. Y la feria de Jerez tiene eso, lo más bonito del mundo. Vale, pues nada. Nada, a disfrutar de la feria. Buenas tardes, buena feria, venga. Pues ya lo habéis escuchado ustedes. Y por aquí creo que vamos a tener que seguir hablando con protagonistas de aquí de la feria. Carlos, qué alegría, ¿no? Sí, totalmente. Algo nuevo, ¿no, Enrique? Qué alegría de verano, ¿no? Bueno, hoy tenemos un programa feriante informativo porque ya saben que ayer empezó la campaña electoral, ayer entrevistamos a María José García Pelayo, la candidata del Partido Popular a la alcaldía del Ayuntamiento de Jerez. Y hoy, pues, ayer tuvimos visitas institucionales, pero hoy hay una institucional, bueno, de primer nivel se puede decir, porque el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, viene hoy a dar una vuelta, a apoyar la candidatura de María José García Pelayo. Viene también con Cuca Gamarra, que es un alto cargo del Partido Popular. Y, bueno, pues, aquí están, nuestra compañera Loli nos va a enseñar el resto de medios de comunicación que están esperando aquí en la puerta y parte también de, bueno, de la ejecutiva local del partido y también de la lista de la candidatura. Hoy, pues, están todos los medios, todo el mundo pendiente de esta actitud. Ya saben que nosotros estas cosas las enseñamos, pero tampoco nos metemos en profundidad. No nos dedicamos ni al análisis político, ni a ese tipo de información, pero nos gusta contarles que hoy pasa algo en la feria, ¿no? La gente pasa y dice, oye, y hay un montón de gente que ha pasado, ha pasado algo. Pues eso, aquí viene el presidente de la Junta de Andalucía y que están todos aquí en la puerta esperando a verlo, a saludarlo y a escuchar a ver lo que tiene que decir. Bueno, él también se agradece, ¿no?, como una institución, el propio presidente de la Junta que también decide venir y aprovechando que también, por supuesto, estamos en campaña. Hombre, claro, aprovecha el momento y también, pues, una forma de apoyar y de visibilizar la Feria de Jerez, ¿no?, la Feria del Caballo. Así que, nada, estamos esperando que en la entrada principal de Álvaro Domecq, pues, llegue el presidente de la Junta. Nos imaginamos que llegará en coche oficial, ¿no, Carlos? Porque en coche de caballo, vamos, podría también. Debería tener su coche de caballo oficial para venir a la Feria de Jerez, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está. Uno con, bueno, uno tirado por caballos normales, como los que tenemos aquí en la Feria de Jerez. Pero bueno, ya les digo que es esto, si están pasando o ven mucho movimiento, mucho revuelo hoy en la Feria, es por esto que les estamos contando. ¿Quién sabe? A lo mejor viene como una carreta al Rocío, una carreta de plata tirada. O con el sombrero de a la ancha, con el sombrero de a la ancha. No, hombre, no. Pero bueno, es verdad que es un presidente que nos representa, que tiene un tono amable, tiene un tono cercano. Yo no creo que llegue en coche de caballo, pero bueno, lo mismo nos sorprendemos. Tú ya sabes también que los políticos en campaña electoral, lo que sea, se prestan a lo que sea, a lo que haga falta. Que venga el estilo de corto, entonces, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues eso. Así que, aquí estamos esperando. Ya está, por ejemplo, ahí Cuca Gamarra, responsable a nivel nacional del Partido Popular. Y esperamos la llegada, pues, del presidente. Por eso le decimos que hoy es un programa un poco especial por esto mismo. Enseguida vamos a continuar con más entrevistas, con más protagonistas, con más moda flamenca, con más concursos y con más todo. Pero ahora nos hemos venido aquí a la puerta para aprovechar. Es que también se está muy bien en la puerta y, además, es que es un sitio, un punto de encuentro para la mayoría. ¿Dónde quedamos? En la portada principal. Aunque yo soy de los que piense que es mejor quedar en otros puntos de la feria que en la portada. Es que la portada es muy grande. Es que es muy grande, además. Porque dice, quedamos en la puerta, ¿vale? Pero es que la portada de aquí a allí tiene un montón de metros de distancia. Así que, imagínese. Y hay mucha gente, efectivamente, esperando. Así que, imagina, imagina lo que puede pasar. Estamos hablando antes, Carlos y yo, Enrique, que ya estamos de melancolía, porque hoy prácticamente casi el último de... Coliasta y hoy... Sí, sí, hoy algo se muere en el alma cuando la feria se acaba. No me digas. Que hoy prácticamente el último día para los jerezanos de disfrutar nuestras ferias. Es verdad, sí, que el jerezano, una vez que pasa el viernes, incluso el viernes ya... Sí. El viernes ya, si no vienes a trabajar o a una reunión o algo importante, el jerezano ya, como se suele decir, para la gente de fuera, viernes y sábado para la gente de fuera, porque la feria realmente termina el sábado. No es en domingo como acababa antes. Es verdad que se hace un poco más larga, ¿no?, con esto de... La feria. La feria, sí. A mí nunca se me ha hecho larga, a mí siempre se me hace corta. Yo, para mí, que fuera hoy sábado de alumbrado. Y empezar otra vez, ¿no? Y empezar hoy otra vez. Oye, ¿podría haber una feria extraordinaria, no? Loli, ¿podría haber una feria extraordinaria en diciembre, por ejemplo, no? ¿No? En los aledaños de la catedral, no. Dice Loli que no. Sería mala, ¿no? No es buena idea. Pero no sé si hablarlo también con el obispo o algo que dé él también el permiso. Oye, ¿os recuperan la feria de la vendimia de septiembre? ¿Eh? Con la patrona, claro que sí. Esa feria la montamos en otro sitio. No importa, pero organizamos una feria así. Loli no escucha, dice, no escucho, no escucho. Bueno, yo recuerdo que no hace mucho, en la Alameda Vieja también montaban una pequeña feria. Sí, es verdad, es verdad. Con esto de las fiestas de otoño se llegó a montar, se llegó a preparar, eso es. Pero duró poco, duró poco. Sí, además tuvo mucho éxito. Yo recuerdo que la gente lo comentó muchísimo, que fue un éxito total. Y que a la gente le gustó mucho esa idea de tener una feria en septiembre, que son rememorando las fiestas de la vendimia tradicional de toda la vida. Seguimos aquí esperando en la puerta de la avenida Álvaro Domecq a la llegada de los principales personajes, que van a disfrutar también de este último día de la feria. A mí me han dicho, oye, toma uno para ti. Me han dado un abanico, digo, ah, vale. Y cuando lo ha abierto es publicitario. Lleva publicidad del partido y está todo el mundo con estos abanicos blancos hoy por la feria. Así que nos vamos hartas de publicidad, me parece a mí. Además, cada año parece que hay que intentar reinventarse, ¿no?, con esto de los objetos de merchandising para captar votos. Yo recomiendo también un ventilado de estos chiquititos, el que venden los bazares chinos, ¿eh? Este que te suelta un poquito de agua y te suelta esto. Esto también puede estar bien. Y, por supuesto, también está el sombrero o sombrilla, que hemos visto por ahí algún vendedor ambulante lo está vendiendo, una especie de sombrero que lleva la sombrilla. Eso es, da más reapañado. También, también, también. Bueno, pues medios de comunicación, los medios de comunicación de la ciudad, simpatizantes, la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Jerez, María José García Pelayo, están todos aquí esperando en la entrada de la feria. Ellos están buscando una sombra, pero es que nosotros traemos nuestra propia sombra. Así que no tenemos problema. Están viendo, esperando la llegada del presidente de la Junta de Andalucía. Para el año que viene, Enrique, creo que incluso podemos traer una propia sombrilla, ¿no? Para que todo el mundo diga, estos son los de Jerez Televisión. Ahí está. Que nos vean desde el... O un buggy, o un buggy estos de golf o algo, que ya va techadito y va a preparar. Pero, bueno, es verdad que la sombra nos protege de las altas temperaturas, los equipos sufren, y, bueno, hay que tener cuidado con esto. Y, además, Loli va bajo palio, así que no tiene problema. Bueno, pues seguimos esperando aquí en la Avenida Álvaro Domés, donde también, pues muchísimos autobuses, como el que está llegando aquí a la izquierda, que también hay gente de la provincia y de otros puntos de Andalucía, pues vienen a visitar nuestra Feria del Caballo, una Feria del Caballo, pues que ya está a puntito de acabar. Este es viernes, penúltimo día de feria, un viernes que también, segundo día para la fiesta taurina, para los más aficionados de la taurumaque, que también tendrán la suerte de disfrutar de una faena de toros, ¿no? Sí, también, también. Tenemos de todo. Este es el fin de semana, con los caballos, como tú has comentado, el concurso de enganches, los toros, tenemos el caballo de oro, tenemos política, campaña electoral, todo. Un fin de semana muy completo. Muy completo, muy completo este fin de semana. Sí, totalmente. No será que no hay eventos aquí, en la Feria, suficientes como para que encima haya otros alternativos que también complementan esta Feria del Caballo. Y también, Carlos, yo creo que esta feria ha sido una feria de 10, ¿no? Incluso, ¿no? No ha habido ningún que otro incidente, no podemos... No ha habido alguna noticia que haya destacado más de la otra en aspectos negativos, ¿no? Todos han sido buenos datos y todas cosas positivas. Lo único... El incidente, ¿no?, que tuvimos ayer con el alumbrado y nada más, no se hizo daño a nadie, así que podemos considerar una feria hasta ahora bastante limpia, bastante completa, muy segura, como ya estamos viviendo. De hecho, ahora mismo tenemos delante a la Policía Nacional, que también está haciendo un trabajo muy importante. Todos los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto la Policía Nacional como la Policía Local, tienen un despliegue tremendo. Vamos a ver si nos vamos a hacer nosotros. Tengo una última hora, una última hora. Que el presidente viene con un poquito de retraso, nos acaban de indicar, ¿vale? Nos dice que, bueno, ya ha llegado Cuca Camarra, que van a tomar algo y que el presidente llega en unos minutos. Algo fresquito, algo fresquito. Algo fresquito. No nos saben decir cuánto tiempo va a tardar, ¿vale? Así que, bueno, pues ya esa es la información que tenemos. Lo estábamos hablando antes. Bueno, cuidado, este caballo está un poquillo desbocado. La cosa que pasa en la feria del caballo. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Un pequeño susto aquí con uno de los caballos, pero todo se queda en un pequeño incidente. Bueno, lo estábamos comentando antes, Carlos, que esto solamente son pequeñas convencias cotidianas, pero no pasa absolutamente nada y vamos a seguir disfrutando de la feria del caballo. Vamos a seguir, si te parece, lo lindo, hablando con protagonistas de la feria, que también son todos aquellos jerezanos y todas las personas que vienen de fuera a disfrutar de la feria. Como estas dos señoras que vienen por aquí, que vienen a disfrutar. ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos en directo para Jerez Televisión. ¿De dónde vienen ustedes? Perfecto. Estoy de Escocia. ¿De Escocia? Sí, pero soy afincado aquí también. ¿Cuánto tiempo llevan Jerez? Por solo una semana. Ah, una semana. Por la feria de caballo, por supuesto. ¿Venían para la feria? Sí, por supuesto. ¿De momento? ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. A mí me gusta y estoy aquí con mis amigos ingleses. Es la primera vez por mis amigos y soy la jefa de todos mis amigos aquí para ver toda la feria. ¿Qué es lo que más te gusta de la feria? A mí me gusta la corrida, los caballos y bailar. Claro. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. A disfrutar de la feria. ¿Han escuchado? Una escocesa que venía desde Escocia, Carlos. ¿De Mar del Norte todavía? Totalmente. Ayer hablamos también con un señor que venía de Londres. Hay mucha gente que viene desde el país británico. Ah, pues mira. Vamos a buscar una excursión, ¿no? Vamos allá. Hola, buenas tardes. ¿Hablan español? No. ¿Nadie? ¿Alguno de ustedes habla español? ¿Alguno de ustedes habla español? Me voy, me voy, me voy, os dejo. Bueno, una excursión que acaba de llegar. Vamos a ver si. Y además ninguno habla español. Así que vamos a seguir buscando invitados por aquí. Mira, por aquí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llaman? Ella se llama Sonia. Yo Jesús. ¿De dónde viene? De Madrid. ¿Es su primera vez en la feria? Nuestra primera vez, sí. ¿Qué es lo que tenían pensado? O sea, ¿qué expectativas? Vamos un poco con unos amigos. Han venido, hemos quedado con unos amigos y son de aquí de Jerez. Supongo que nos orientarán ellos. Venimos a la aventura. ¿Saben lo que se van a encontrar? Algo hemos leído, pero vamos, esperamos descubrirlo. Dicen, hay un dicho en la feria de Jerez que quien viene repite. Pues esa es nuestra intención también. Yo creo que, hombre, por lo menos un par de ellas más vamos a intentarlo. Claro. Sí. Y además que vienen bien atraviados para la ocasión, vienen bien elegantes, ¿no? Venimos orientados, venimos orientados. Con el traje, a mí en mi caso, pero bueno, he venido con los lunares. Totalmente. Oye, ¿y en Madrid qué se escucha de la feria de Jerez? ¿Habíais escuchado algo anteriormente? Sí, pues que es una feria muy bonita, que es una feria más abierta al público, lo contrario que en Sevilla, que necesitas conocer a alguien y nada, con las expectativas muy altas para ver lo que nos vamos a encontrar. Seguro que nos gusta. Seguro que sí, así que pasarlo bien y muchas gracias. Gracias. Pues bueno, desde Madrid viene, ahora mismo está entrando también otra excursión de, creo que son extranjeros por la pinta que tienen. Enrique. Por cierto, Carlos, que esta chica que has entrevistado lleva el traje de Penélope Cruz, que está de moda. Busca, busca Google, Penélope Cruz Feria, y sale. El mismo está top, top, sí señor. Estilazo total. Por cierto, ¿saben ustedes que hay un sitio en Jerez que se llama Sol Galope? Donde usted, que es una estación de servicio de Jerez, que tiene un supermercado que está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, pero bueno, esto es un lujazo. Puede comprar de todo, pues alimentación, productos de higiene, pan, por ejemplo, pan de campo, tiene una variedad de pan de campo espectacular, tienen de todo. Así que si usted tiene alguna necesidad, por ejemplo, Alfonso, con el calor que estamos pasando estos días, cuando llega a su casa y se pone fresquito, porque todos llegamos y nos ponemos fresquitos para descansar antes de venir, pues él se toma su helado, su copa de helado buena, con virutitas de chocolate, con galletas cookie, ¿cuál es el tuyo? ¿Con qué? Y de estrachatela, me gusta también. Y además yo con la cuchara sopera y para adentro. La buena, que usted ya va, el rete por aquí por el helado. Y Carlos, por ejemplo, que él es un señor, pues él se toma su té de las cinco y allí tiene una variedad de té espectacular también, donde pueden disfrutar, como Carlos, por ejemplo. Totalmente, en Solgalope. ¿Dónde está? Pues Solgalope, 100% de Jerez, está en la carretera nacional cuarta, en Picadueña, ¿cómo le decía Alfonso? El sitio. Justo enfrente de Área Sur, vamos, la rotonda, la primera rotonda, creo que viniendo desde el Tanatorio. Es muy sencillo. Muy cerquita, vamos, los van a ver desde Leo, seguro. Muy sencillo, pues ya saben que tú dices, ay, que se me ha olvidado, que me hace falta comprar, ¿dónde voy hasta ahora? Que ya está todo cerrado, que ya está, a Solgalope, con precios de supermercado, que no, esto de un paquete de patata, 8 euros en una gasolinera, olvídense, precios de supermercado, con ofertas y promociones, ¿quieren ver más? Pues ahora mismo, nuestra compañera Loli, le da dos botones ahí, pla, 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 y ven la gasolinera por dentro y por fuera. Dale ahí. Volvemos en 30 segundos. Venir a Solgalope es más que venir a una estación de servicio, porque además de todo lo que buscas en una gasolinera, encontrarás todo tipo de productos en oferta, y a precios de supermercado, los 7 días de la semana. Si vas a la playa, de viaje, o tienes plan con amigos, lo tenemos todo. Solgalope. Fácil, rápido, y económico. Bueno, seguimos. Tengo una noticia de última hora. Espérate, amigos, espérate, van a empezar ya a poner el suelo de mármol en la feria. ¿Eh? Aquí han llegado las primeras losas, suelo de mármol. Es que lo he pedido y ya lo van a poner. Aquí el amigo. Vamos a poner el tirón. Ah que sí, más fresquito, ¿verdad? Hombre. Miren cómo está, miren cómo está. Esto no tiene nada que ver. Esto lo cargamos entero, lo tenemos que tener aquí un mes entero cargando, cargando nada más que parma. ¡Mármol! Te amo, amigas gracias. Hasta luego. Buenas ferias. Oye, qué rápido nos han hecho caso. Esto y los tordos vienen de camino, ¿eh? Los tordos están hoy terminando de cogerle, para colocarle, las gomas elásticas para poder colocarlo. Oye, pues si van a poner ahora el mármol, tendremos que empezar la feria de nuevo, ¿no? ¡Qué manía! ¡Qué manía, Loli! Otra vez la feria desde el principio, Dios mío. Bueno, pues seguimos en el Real del González-Ontoria, seguimos con el ambiente, y yo voy a buscar a más protagonistas ahora, voy a ver si han llegado, y nos quedamos con el ambiente del Real, ¿no? Venga, pues vamos a quedarnos un ratito, a ver si podemos hablar con alguien por aquí. Mira, vamos por aquí, que aquí vienen unas señoras muy guapas y muy elegantes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Venirse, venirse vosotras también, venirse, que venís, vienen las tres iguales exactamente. Aquí venimos de Canarias, todos los años, una semana a la feria, nos encanta. Oye, ¿cómo llamáis? Yo, Feluca. Carmen. Gemma. ¿Y cómo es esto de que venís las tres iguales? Ah, porque tenemos una profesora, y nos hacemos la ropa igual, ahora nos está esperando la profesora, que somos de Canarias. Con la corta vaquera y los lunares, con los lunares y la falda corta vaquera. Ah, porque sois de una academia, ¿no? Sí. Si la profesora está para allá vestir igual que nosotros. Bailamos, sabemos bailar. Y además sabéis bailar muy bien. Bueno, más o menos, más o menos. Nos defendemos. No como los de aquí, porque los de aquí ya lo llevan en la sangre, pero por lo menos lo intentamos bailar. En Canarias, cuestión de práctica. Exactamente. En Canarias hay mucha gente ya vistiendo, hoste de Sevillana. Y además en Canarias tenéis mucho ritmo, ¿eh? Sí. Hombre, una alegría que no lo puedo aguantar. ¿Cuál es el plan de hoy? ¿Comer con las compañeras? Sí, ahora vamos a comer, los pasamos el día a la feria, y a disfrutar un poquito, que es lo... ¿Hasta cuándo estáis aquí? Hasta el lunes. Ah, bueno, entonces... Una semanita, una semanita. Cerramos la feria. ¿Habéis hecho pleno? Pleno. Oye, pues a disfrutar y pasarlo bien. Muchas gracias, adiós. ¿Qué te parece, Alfonso? Pues una maravilla, Carlos. La verdad que está muy repartido, la gente que cogemos, que entrevistamos, que son de fuera, que las que son de Jerez, está muy igualada la cosa. Se cogen las vacaciones, en su tierra, en Canarias, para venirse aquí todas las semanas, y allí van todas las... Las romeras de Canarias eran, ¿no? efectivamente. Pues venían con el color típico, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, Bueno, pues, si les parece ahora, ya saben que nos emitimos en directo. Oye, me estoy dando cuenta de una cosa, son las 2 de la tarde, 2 y 13 minutos de la tarde, y está muy ambientada la feria, ¿eh? Para la hora que es, ¿eh? Sí, esto ya se nota, se nota que estamos al final de la feria, que es fin de semana, que hay que aprovechar el máximo el poco tiempo que queda. Está muy, muy ambientada, sí, señor. Bueno, ahora estamos en directo en Facebook, en Twitter y en YouTube, y ahora vamos a emitir en directo también en TikTok. Nuestro compañero Alejandro le va a dar ahí para que podamos conectar en esa otra red social y que las personas que se quieran conectar a esta hora de la tarde nos puedan ver también. Y lo hacemos gracias a los amigos de Cloud Technologies, unos amigos que tienen una empresa en Jerez que trabaja para toda España porque tiene clientes en Jerez, en la provincia de Cádiz, en Málaga, en Madrid, en el norte de España también. Y, por ejemplo, si usted necesita una caja registradora para su negocio, una máquina dispensadora de cambio, terminales TPV, circuitos cerrados de cámaras de seguridad, pues ellos se la preparan y se lo colocan todo. Se llaman Cloud Technologies y lo pueden buscar donde ustedes quieran. Ya estamos en directo en TikTok. ¿Y cómo va la conexión? Se nos ve en color. Espérate, me voy a acercar. Se nos ve en color ahí. ¿Sí? Sí. Ale, ¿cómo estás? Bien. Ahí, ahí, muy bien. ¿Cuánta gente hay conectada ahora? Eh, cinco. ¿Cinco solo? Está subiendo, está subiendo. Ah, vale, vale. Oye, conectaros a TikTok, ¿no? Ahí. Es que esto va poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Porque cuando te conectas tarda un poco, va con un poco de retraso, le da señal, entonces, claro, tarda un poquito. Tarda un poquito, tarda un poquito, sí, sí. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿qué más contamos? ¿De feria? ¿Qué es lo que nos queda por contar? Ya lo hemos contado de todo, ¿no? Hemos contado de todo desde el sábado del alumbrado que estuvimos en directo hasta este viernes. Muchos protagonistas y ya le digo, mucho ambiente, sobre todo si miramos para allá, para el fondo, se ve el ambiente que hay a esta hora de la tarde. Hay muchas comidas, muchas reuniones. Hay que recordar que hoy es día no lectivo en Jerez, es decir, que no hay colegio, que las empresas cierran un poquito antes. Los bancos, por ejemplo, tenían horario hasta las 12 de la mañana, 12, 12 y media. Así que hoy es un día medio festivo, de estos que huele a fiesta, pero no, pero sí. No, pero sí. No, pero sí. En el fondo sabemos que sí, que es fiesta, que nosotros ya nos lo vamos a tomar el fin de semana y que hay que estar aquí, en el real. Lo comentaba con antes, Enrique, cuando te contaba con Carlos, que de momento una feria de 10 no ha habido absolutamente ninguna noticia negativa, todo ha salido a pedir de boca a esta feria de 2023. Lo he pensado también hoy, digo, oye, es verdad que no llevamos el susto del camión de Cruzcan, porque se llevó parte del alumbrado, pero bueno, oye, demasiado pocas cosas pasan, la verdad, pero quitando ese incidente, no ha habido incidentes graves, no ha habido grandes peleas, no ha habido, estamos a viernes, es verdad que nos queda la noche de hoy, la noche del sábado, que es una noche de mucha movida juvenil, esperemos que no pase nada, pero sin incidentes, se ha desarrollado bien, buena temperatura, calor, mucho público, y muchas ganas de feria, que es lo más importante, ¿verdad?, para disfrutarla. A mí me gustaría destacar una cosa que me ha llamado especialmente la atención de manera positiva, que es el tema de los precios, Enrique, porque a lo largo de todo el año hemos visto cómo han subido precios por todos lados, gasolina, comida, alimentación, y demás, la subida de precios de la crisis, y uno se echaba a temblar, ¿no?, diciendo, cuando llegue la feria ya verás, y yo no, en las casetas en las que he estado han sido dos o tres, han sido bastantes, y en la mayoría, yo no he notado cambio de precio respecto al año pasado, así que enhorabuena a los caseteros y en ese aspecto un punto positivo, ¿no?, para la gente. Oye, está bien, está bien que no repercuta porque se hablaba del precio de la jarra de rebujito, se hablaba de lo caro que podía estar, pero es verdad que se han portado, se han portado, no está mal, no está mal, que la feria es muy larga, realmente hay que, hay que aprovecharla y hay que disfrutarla bien, todo lo larga que es. Creo que no piensan lo mismo aquellos que han ido a los cacharritos, porque ahí sí que ha habido quejas. Sí, la verdad, ahí me pillas descolocado, Carlos, yo puedo dar fe. Sí, 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 cinco euros mínimo la atracción, el día, el día de los cacharritos a tres euros algunas y cuatro otras, pero es verdad que ese día vale menos, pero la atracción es más corta, si te montas en el canguro da menos vueltas, los coches de choque duran menos tiempo, pero bueno, para disfrutarlo al final es lo mismo, también es verdad que los niños nunca tienen suficiente, entonces, pues si te ponen, los montan en un cacharrito otra vez y otra vez y vamos a otro, vamos a otro, pero bueno, al final la feria pues se pasa bien, se disfruta igual. Al que le gusta bien va ahorrando todo el año para que cuando llegue a la feria tener ese dinero para disfrutarlo. Alfonso, ¿tú has ahorrado a lo largo del año o no? Sí, siempre intento una vaquita para darte un buen homenaje en la feria, lo que sí, presidente de la Junta de Andalucía, espero que este hombre sepa llegar a la feria, a ver si todavía va a mayor tener que buscarlo. ¿Vamos a buscarlo nosotros directamente? No, bueno, tú sabes, problemas de agenda, si viene desde Sevilla, Javier del Álamo, que él venía desde Sevilla y nos decía, oye, ¿qué pasa en la autopista? ¿Que hay retenciones? ¿Qué hay tal? Es probable que se haya encontrado con retenciones si hay un accidente de tráfico, si hay obras, pues es verdad que esto perjudica un poquito al desarrollo normal del tráfico y se puede complicar, pero bueno, llegar, llegará seguro, viene a la feria. Es que es operación salida porque tiene en cuenta que el lunes es festivo en Madrid, creo que es, con lo cual es puente, toda la gente que viene desde Madrid, de la capital, de Sevilla, porque el fin de semana ahí vienen a la casa de la playa o vienen a la feria, en fin, que es un fin de semana intenso. Es verdad, entonces, pues por eso lo mismo se ha retrasado y tiene más problemas a la hora de llegar, pero bueno, es un clásico en la feria, en todas las quedadas de feria siempre hay uno que queda tarde. Técnicamente, el que vive más cerca llega tarde y el que vive más lejos es el que llega antes, porque se ha molestado a calcular el tiempo, ha dicho, me voy antes para aparcar o para llegar a la hora en taxi y todo y llega antes, suele llegar antes, es verdad. Bueno, pues seguimos viendo, gente, esto es un no parar, llevamos todo, desde que hemos empezado el programa, un continuo entrada y salida de personas, bueno, salida no tanto, pero sobre todo entrada. Yo veo muchos protagonistas, os dejo con los protagonistas y ahora hablamos. Venga, perfecto, pues vamos a parar, por ejemplo, a un grupo que estaba por aquí. Hola, buenas, buenas, no quiere, no quiere. Seguimos por aquí, a ver con quién nos encontramos. hola, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo se llaman? María Jesús, Teresa, Rafa, ¿son de aquí? No, ¿de dónde vienen? De Murcia. de Murcia, ¿es la primera vez que vienen a la feria? Sí. ¿Qué les parece? Pues espectacular, la verdad es que ha sido una grata sorpresa. Chulísimo, lo estamos pasando genial. ¿Cuántos días han venido? Dos, bueno, tres, tres días. ¿Y están hasta cuándo? Hasta mañana, ya mañana nos vamos. ¿Qué plan tienen? Pues nada, hoy pasamos muy bien en la feria, vamos rápido porque tenemos una reserva en una caseta y llegamos un poquito tarde, sí. Pues a disfrutar, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. De Murcia también vienen. Para que veas que toda España conoce la feria de Jerez. Pues sí, qué alegría y además muchísima gente, aunque sea viernes, muchas mujeres que tienen ganas de vestirse gitanas como estas, ¿no? Estas tres, que me da a mí que van a subirse, ah no, el tiempo de fotos, el tiempo de fotos para el recuerdo, Carlos. Vamos a hablar con ellas, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola, vamos con el grupo de Murcia. ¿También son de Murcia? Oye, pues pasadlo muy bien. Gracias. Muy bonita la feria de Jerez. Gracias, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas. no, No somos de Jerez. No son de aquí. Pasadito a la feria, caballero, pasadito a la feria. Dice que no son de Jerez, como si fueran los únicos. Alfonso, te paso el relevo a ver si... Venga, voy a buscar más protagonistas de aquí, como este. Fíjate, estas dos señoras, Carlos, que ellas vienen muy propias para la feria del caballo. Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en directo para Jerez Televisión. ¿Qué tal? Contarnos cómo está viviendo esta feria. Estupendamente. De Jerez, supongo la todo, ¿no? De Jerez, de Jerez. Ya conocen bien cómo va esto, ¿no? Sí, claro. Para todos aquellos que nos estén viendo y decir que no sean tan feriantes, porque vosotras supongo que los dos lo sois, ¿no? como de aquí de Jerez, nos encanta nuestra feria. Es muy feriante, la verdad. Ese año me estoy dosificando un poquito más, pero bueno, la verdad que me encanta. ¿Para vosotros es la fiesta de Jerez con mayúsculas? Para mí sí, para mí es la fiesta de Jerez. Y lo preciosa que es. Es divina. ¿De feria, de día o de noche? De día. De día. Hasta la noche, claro. Pele alumbrado. Pero prefieres una llegada antes, ¿no? Sí. Que tiene, cada cosa tiene su encanto. La de día tiene su encanto y la de noche también, porque el alumbrado es precioso y bueno, cada día tiene lo suyo. ¿Este año se han vestido de flamenca? Sí. El miércoles nos vestimos. ¿Día de la mujer? Claro. Ya hoy venimos más fresquita. Es que ya es el último día, porque siempre se dice que el sábado es para la gente de fuera, ¿no? Ya hoy es, no sé, yo hoy es mi último día, esa noche. Yo también, yo creo que es el último día también. Ya mañana a descansar. La cartera también lo nota, ¿no? Ay, la cartera, la cartera. Tenemos que ir juntando todo el año para la feria. ¿Pero nada a disfrutar de este último día? Gracias, gracias. Bueno, he escuchado a estas dos señoras que venían, por supuesto, a disfrutar de la feria. Vamos con más protagonistas. Bueno, excepcional el ambiente de hoy. Muchísima gente de fuera, muchísimas personas que vienen a disfrutar del Real del González Dontoria. Y nosotros vamos, nos vamos a poner aquí en un poquito de sombrita. Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy bien. Un poquito de calor, pero muy bien. Un poquito de calor, ¿verdad que sí? Bueno, Silvia viene de Atelier Rosado, que es una firma que forma parte de la asociación Flamenca Al Límite. Y bueno, que también la podemos disfrutar en la pasada de la Flamenca Jerez, ¿no? Sí, ya llevamos varios años allí. Y la verdad que con mucho trabajo está la feria, ahora el rocío. Muy bien. Bueno, cuéntame un poquito cómo nace la marca, cuándo empieza, cuántas personas soy, cuéntame cómo va todo. Pues una empresa familiar, mi madre y mi tía llevan de toda la vida cociendo y yo estudié moda en la Escuela de Arte y empecé a meterme en el mundo de la Flamenca, hice mis prácticas con Rocío Martín y ahí empezamos en la pasarela de vestidora y ya pues llevamos varios años. Habéis lanzado, ¿no? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Cuéntame. Pues muy bien, además yo en la pasarela flamenca me siento como de mi familia y con Ana Belén siempre, Lourdes, todas son... Vamos, increíbles. Ay, que te emociona, ay, que te emociona. Oye, es un lujo ver, tenemos el concurso este año Pasarela de Feria porque decíamos, bueno, la pasarela flamenca es un eventazo al año en Jerez pero es verdad que luego donde se ven los diseños es en la feria. Entonces hemos hecho el concurso, mira, por ejemplo, ellas van vestidas perfectamente, ¿no?, con todos los complementos, con todos los conjuntos. Cuando tú ves tu traje o tus diseños por la Feria de Jerez, ¿qué te entró por el cuerpo? Muchísima ilusión, además que te manden después las clientas las fotos, que te digan, me paraba todo el mundo, me preguntaba qué traje más bonito. Todos los sacrificios, las horas de trabajo, las horas sin dormir, te compensa después. Te compensa, verdad que sí. Claro. Bueno, y luego estamos contando en todas las entrevistas que la moda flamenca realmente mueve y conecta a muchísimas personas, diseñadores, fabricantes de tejido. Sí, además... Los complementos, las flores. Yo soy mucho de tira para mi tierra de aquí, entonces, por ejemplo, mira, los complementos míos son de Josemari y de Jonubra. Anda, anda, mi Josemari que se va a poner loco de contento, mira, de Jonubra. Y siempre yo, por ejemplo, a mis clientas si tienen que buscar un mantón, si tienen que buscar unos pendientes, yo siempre intento mandarlas a gente de aquí. Claro, claro. Por eso te digo que se mueve muchísimo, es decir, desde las peinas, las flores, el calzado, todo. Sí. Se mueve todo. Además, yo este año, por ejemplo, no he optado tanto para la flamenca, sino como la moda más de inspiración flamenca, más a flamenca, más de este tipo, que esto salió de mi colección. Eso, cuéntame, cuéntame qué llevas tú, oye, tú vas fresquita, fresquita. Yo acabo tan harta de volante que ya después no me quiero vestir, entonces, pero sí me gusta un toquecito. Y la verdad que este año la colección ha gustado mucho que era moda de inspiración flamenca. ¿Qué más? Y ahora, a raíz de esta colección, pues nos vamos a Madrid, a la Fashion Week de Madrid a final de mayo. ¿Qué me estás contando? Y también voy a sacar algo allí de inspiración flamenca. También, ¿no? Sí. Y lo que llevas hoy, ¿cómo lo defines? Cuéntamelo. Es una bata canastera, de encaje y además fresquita, muy cómoda y con los complementos me parece que va de flamenca, pero no va de flamenca. Bueno, inspiración flamenca. Exacto, de inspiración flamenca. Bueno, y ya estáis trabajando, hablábamos antes con Javier del Álamo, si estás trabajando ya en diseños para el año que viene, temporada que viene y todo esto, o te tomas un respiro y ya se sigue un poco más adelante. Yo ahora, como tengo lo de Madrid, ahora estoy de lleno ya con la colección. No respiro ninguno. Con la colección nueva de Madrid y una vez que pase Madrid pues ya empezamos a dar huerta, buscar tejidas, buscar ideas y un poquito a ver qué podemos hacer. Oye, y esto de que las personas que forman parte del mundo de la moda flamenca en Jerez y en la provincia estén asociados en Flamenca Limits, ¿Qué supone para vosotros? Lo mejor que, para mí personalmente lo mejor que hemos hecho porque además nos llevamos todos súper bien y siempre mira, pues en tal lado y no sé qué, pues mira, pues en tal lado y siempre nos echamos un cablecito entre uno a otro y la verdad que lo necesitaba porque la moda flamenca estaba muy dispersa. La unión hace la fuerza es una frase que está muy manida pero es que es totalmente cierto. Cuando os unís veláis por vuestros intereses, por vuestras necesidades y la verdad que al final pues viene bien para todos. Sí, sí, además ya te digo que entre todos nos apoyamos mira, a mí me ha pasado esto, pues no te preocupes, mira, que la verdad que yo por lo menos lo veo que es lo mejor que hemos hecho. Bueno, yo no sé si tú sabes que estamos haciendo un concurso que se llama Pasarela de Feria 2021. lo he visto por redes sociales. ¿Lo has visto? ¿Has visto la cantidad de fotos que nos están mandando? Sí, además he estado mirando y digo, a ver si alguna de mis clientas ha hecho la foto y te la he mandado, pero... Bueno, estamos poniéndola por tandas porque es verdad que hemos recibido una cantidad de fotos que en Instagram, por ejemplo, yo no sé si ustedes lo saben, no se pueden publicar más de 10 fotos seguidas. Sí. Solo te permite subir 10. Entonces, si hemos recibido 200 fotos entre 10 publicaciones de Instagram, pues hay que hacer 20 publicaciones distintas. Estamos en ello, estamos en ello. Pero vamos, que te anime todo el mundo a participar. que hay mucha flamenca por la feria que te dejen fotitos. que disfruten, que ya que a poquitos días y ya aprovechen. Además que te digo una cosa, es que una mujer vestida de flamenca está espectacular. Sí, y además, da igual independientemente el cuerpo que tengas, todas luces. Todas luces bien, te estilizas y quedas fantástica. Yo, como mi niña dice, mamá, vísteme de princesa, pero no de princesa, yo quiero vestida de flamenca. De flamenca. Bueno, pues ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Sigan a Atelier Rosado en redes sociales. Sí, ¿cómo vienen redes sociales? Igual, Atelier Rosado. Atelier Rosado, ya está. Por ahí pueden contactar con nosotros. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Tú, es la primera, el primer día que vienes hoy a la feria o no? No, no. Viene el miércoles, viene el miércoles. Bueno, y hoy ya que estás aquí a disfrutar un poquito, Hoy ya sí, hoy ya toca disfrutar. Pues muchísimas gracias, encantada de conocerte. A vosotros. Bueno, ambientazo hoy en el Real, en el González-Gontoria, porque es verdad que hace un poquito más de fresquito Alfonso Soto. Puede ser, puede ser. Un poquito más de fresquito, ¿no? Yo creo que he hecho mal en dejar el anorak en el coche, porque si entienda por la noche puede que ahí apetezca, ¿eh? Tú eres más de husky, ¿no? Y de trenca, y de trenca. No, no, es que no me sale ahora la palabra, no me sale la palabra. El que se unta con cera de caballo. ¿Cómo es? ¿Qué se unta? Ah, el betún, ¿no? ¿Eh? ¿El betún? El barbur. Gracias, Loli. Alfonso más de barbur, ¿eh? Es más de barbur, directamente. Bueno, chicos, vamos a ver cómo está el ambiente. Tenemos, saben ustedes que hay como una cosa en el ambiente que es, cuando lo vas a pulsar, no hay gente, como ahora. hay un vacío, es decir, dice, vamos a ver el ambiente que hay, y pasa las bolas de estas del desierto, del oeste, las bolas del oeste, y cuando estás haciendo una entrevista llega un autocar de Murcia, uno de jubilados y otro de la zona rural de Jerez, llegan tres. Siempre, siempre, que parece que el micrófono también es huyente a muchas personas, ¿eh? Ahí está, por ejemplo, ahora ya acaba de llegar el autocar que estábamos hablando. Ahí está. Bueno, pues vamos a ver el ambiente. Vamos a hablar con ellos, a ver qué nos cuentan y de dónde vienen también, por supuesto. Mira, como esta, a ver, ¿quién pillamos? ¿quién pillamos? ¿quién pillamos por aquí? Como, esto, esto, esta pareja, esta pareja me da a mí que van a querer hablar. ¿Qué tal? Muy buenas, estamos en directo para Jerez Televisión. Hola, ¿qué tal? Yo soy de Jerez. ¿Y usted también de Jerez? Yo de Barcelona. Miramos de Barcelona. Entonces, ¿primera feria y ya la conocías? Llevo 40 años viniendo. ¿Ya? ¿Tú, tú, ¿de la feria de Jerez, vamos? Sí, más o menos, ¿con qué te quedan? ¿Con qué me quedo? ¿De la feria? Pues mira, es que me gusta tanto el día como la noche, el ambiente del día con los caballos y de noche, pues bueno, las actuaciones y hasta que se cierra la feria, claro. Y una, como lo guapo que se ve bechia de gitana no sé de otra forma. Hombre, eso está clarísimo, lo que pasa es que a mí ya el traje ya no me cabía este año, ya he cogido unos kilitos y digo, mira, como que no me lo voy a llevar. ¿Y usted caballero? Pues yo, recordando aquí mi tierra, hoy estoy de Jerez, me dedico a la guitarra flamenca porque me encanta, llevo tres añitos ahí en Barcelona y después de la pandemia digo, este año sí lo vamos a pasar bien y después más de la retiración de la pandemia y todas estas cosas que han pasado, la estamos disfrutando de puta madre, como dice aquí el Jerez, sapo. ¿En la feria de Jerez donde mejor se escucha flamenca? En el mundo, yo he trabajado 23 años en la feria de Sevilla, pero esta no tiene nada que ver con la de Sevilla, si yo ya muy seguro por aquí es arte. Vamos a disfrutar de la feria, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a tener escuchado lo de hecho guitarrista que también venía a disfrutar de la feria, mira que tenemos a dos protagonistas que parece que se nos van a escapar, pues nada, ya se lo pierden, ya se lo pierden. Mira, estas señoras, estas señoras que vienen, señora, le pillé un buen momento para que nos cuente un poquito de la feria de Jerez. Una, dos y tres. ¿De recuerdo la foto, ¿no? ¿Cómo dices? ¿De recuerdo, ¿no? Ah, claro, sí, de recuerdo. ¿Qué tal? Pues contadnos, ¿de dónde venís? Venimos de Castilla-La Mancha de Albacete. ¿Y primera vez que visitas en la feria de Jerez? Ah, entonces ya conocen bien, ¿no? Sí, bien, bien. Sois estupendos, ¿eh? ¿Cómo sois acá esta gente? Espectaculares. ¿Has visto qué niñas más guapas llevo? ¿La primera vez que también se vestís de flamenca o ya? No, vinimos el primer año y dijimos, compramos traje y ahora hay que amortizar. ¿O no? ¿Habrá que venir todos los años? Una, como mejor se ve vestida de flamenca, ¿no? Es más que te ves guapa, ¿eh? Tú sola te dices, oye, para adelante. Realza el cuerpo, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Ya me he escuchado de este grupo que también venía desde fuera a disfrutar de lo nuestro, a disfrutar de la feria de Jerez. Vamos a seguir hablando con más protagonistas a estas personas que también creo que vienen de fuera. ¿Qué tal? Muy buenas. Le pidamos un buen momento. Estamos en directo para ver la televisión. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues muchos nos movemos para afuera porque parece que hay movimiento. Hay movimiento, ¿no, Enrique? Hay movimiento. Nos dicen que está llegando el presidente de la Junta. Se le esperaba a las 2 de la tarde. Son y 34. Bueno, se lo vamos a perdonar. Ya lo estamos viendo ahí. Ya está llegando. Ahora mismo lo estamos viendo. Porque no, yo tampoco vamos a ver. Está llegando el presidente de la Junta. Estamos viendo que está siendo recibido por los militantes del Partido Popular de Jerez, que van a durar a los anfitriones para Juanma Morema. Bueno, de momento siguen hablando candidata del Partido Popular de Jerez, María José García Pelayo también con una de las representantes del Partido Popular en el gobierno. en el Congreso de los Diputados en Madrid. La señora que se crea alrededor, ¿verdad? Muchos medios también de comunicación. Muchos medios, todos. Ten en cuenta que al ser el presidente de la Junta, pues lógicamente atrae medios de comunicación de toda Andalucía. No solamente los locales, sino también los autonómicos. Y lógicamente es una noticia que ocurrir. También importante y bonita para la feria, Que está dando una promoción a nivel autonómico que la feria no necesita promoción. Carlos, ¿tú te imaginas que cuando cortan allí en la avenida la policía local llega el coche del presidente y le digan no, 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 usted no puede pasar. No es residente, saque la tarjeta de residencia, si no, no puede pasar. Coja sus tasas, señor Guambamareno. Sí, no, la verdad es que se agradece, ¿no?, el corte que hacen en la avenida Álvaro de Mez, se agradece en cuanto al acceso a la feria para los que venimos andando, los que venimos en autobús, mucho más cómodos y más accesibles ese corte provisional que hacen de la avenida Álvaro de Mez. Y la feria, la verdad es que no paraliza tanto la ciudad como puede ser con Semana Santa o incluso con las motos. Claro, sí, desde luego, a nivel de medios de transporte funciona bastante bien, un tráfico bastante fluido, solamente se cortan un par de calles de acceso tanto por la zona de Los Cacharritos como por la zona de la avenida y el resto de la ciudad no afecta al tráfico, así que, bueno, genial. Lo que sí, durante toda la noche, durante toda la madrugada, ya cuando acaban los autobuses ya los que quedamos, los que les gustan mucho la feria, pues sí es verdad que se forman muchísima cola para coger un taxi, eso sí es cierto. Eso sí es verdad, ahí parece que hay, a ciertas horas no hay mucho, no hay, autobuses, con lo cual la única manera de volverse a casa es un taxi o andando y el que no viva tan cerca de la feria como para volverse andando, pues lógicamente tiene que hacer un colon de bastante tiempo para poder coger un taxi. Sí, es cierto que se forma mucha gente para coger un taxi pero luego, dentro de lo que cabe, va más o menos rápido. Sí, hay bastante, es cierto, yo lo tuve que coger el otro día a eso de las nueve de la tarde y había una cola considerable pero la verdad es que creo que tardamos cinco minutos, están llegando continuamente taxis uno tras otro así que no hay que esperar mucho, eso sí que es desgracia. Yo el otro día cerca de la plaza del caballo me iban a recoger y yo veía la gente abalanzándose por los taxis por no querer hacer la cola como todo el mundo debe de hacer aquí justamente enfrente de la avenida Álvaro Domés pues eso de la plaza del caballo por ahí un poquito antes de la avenida la gente va tirándose casi encima de los taxis y diciendo que este no se me va que este no se me va pero no, no el taxis tiene que volver a su punto de recogida. Sí, sí, ellos lo tienen bien organizado para que a medida que vayan llegando se van montando los que están los primeros en la cola es decir que ahí de hecho hay incluso un empleado que está ordenando la cola para que nadie se cuele es decir que está muy bien organizado ese servicio. Enrique lo estábamos hablando antes con Carlos que a ver si el policía local que corta la avenida le ha dicho Juanma Moreno usted no puede entrar con coche te digo una cosa como tú no vengas con acreditación tú no entras el coche acreditado los compañeros de la policía local son muy eficientes y si tú no llegas es broma es broma hombre al presidente de la junta lo dejan llegar y eso está todo preparado por protocolo y por todo así que va a llegar nos han dicho que unos 5 o 10 minutos estamos esperando también a Rocío Segovia para hablar con ella que está llegando justo aquí al Real del González-Jontoria así que yo creo que se nos va a juntar todo en la misma entrevista va a llegar todo a la vez las cosas en directo eso siempre pasa igual con la gente que cuando queremos entrevistar nadie aparece pues ahora aquí todo el mundo quiere entrevistar a la vez efectivamente todo el mundo dirá pasa algo en la puerta de la feria porque hay un montón de cámaras y un montón de fotógrafos tiene que haber algún famoso o algo pues sí famoso político conocido el presidente de la Junta los caballos de la Real Escuela se están marchando ahora del Real que imaginamos que vienen de depósitos sementales a lo mejor hoy era el día de hoy era uno de esos días grandes del concurso de enganche me imagino que vendrán de algo relacionado con el caballo de oro que se lo han llevado Belén que es jinete de la Escuela de Arte Ecuestre y por lo tanto seguramente hayan tenido ahora un encuentro aquí en la feria de manera celebrando ese merecido caballo de oro para la jinete una de esas novedades que se suele hacer cada año en la entrega del caballo de oro el año pasado le tocaba a la unidad de caballo de la Policía Nacional y este año pues a una jinete bastante reconocida tanto en la Escuela Ecuestre en la Real Escuela como en el propio mundo equino de Jerez sin duda muy querida Belén la caballista vamos a seguir comentándole este tiempo que hacemos previo a la llegada del presidente de la Junta de Andalucía que también pues muchísimo famoso lo comentábamos el otro día ¿no Carlos? que es visitar nuestra feria del caballo y hoy creo que anunciaba el propio Carlos Herrera en Onda que venía a visitarnos a la feria de Jerez y también por supuesto iba luego a la faena de toros sí hemos visto futbolistas políticos toreros músicos bueno musicalmente lógicamente hay músicos que vienen a cantar y a trabajar y hay otros que vienen a disfrutarla así que a nivel de famoseo la feria de Jerez reúne a lo mejor de lo mejor de España oye Carlos no hemos querido entrar en comparaciones durante toda esta feria pero es que qué casualidad que todo el mundo dice lo mismo y creo que todos no entendemos a lo que se refiere sí se nos llena la boca diciendo de orgullo lo que decimos pero no no queremos entrar en comparación porque es única la feria de Jerez no tiene comparación con nadie y ni lo tendrá porque es imposible que puedan copiar esta feria que está aquí podríamos hacer una parecida por ejemplo montarla en algún otro sitio en alguna otra ciudad de España pero igual no sería imposible pues muchísima expectación de nuevo le vamos a contar estamos esperando a la llegada del presidente de la Junta de Andalucía al señor Juan Manuel Moreno Bonilla que viene a visitar la feria del caballo y es que también da la casualidad de que el 28 de mayo pues son las próximas elecciones municipales y entonces por tanto este viernes casualidad casualidad de la vida ya empezamos una cosa también muy curiosa de las campañas políticas que es la guerra de carteles que eso fíate va a haber muchos carteles pegados de un mismo partido político uno encima del otro uno encima del otro se supone que no se debe hacer o por cortesía está feo entre un partido y otro pero es verdad que hay muchos militantes que son muy 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 militantes y de noche aprovechando la oscuridad de la noche se pegan los carteles uno encima del otro para quitar visibilidad yo es una cosa que no termino de entender bien la verdad no sé si un cartel le quita visibilidad o votos a un candidato o candidata porque no lo entiendo bien pues sí es curioso es curioso cuanto menos que esta pequeña guerra digamoslo entre comillas mira ya parece que ya está moliendo la gente si García Pelayo se acerca a la acera creo que en el autobús este en la enlazadera a la rotonda no va a venir Juanma Moreno en el especial de feria viene Juanma Moreno con su bonobús ah pero el presidente yo creo que todo el mundo estará de acuerdo independientemente de su ideología política pero es muy cercano también lo vimos en la semana santa de Jerez este viernes este viernes santo allí en la ermita en la capilla de la hiedra para ver el paso del cristo de la esperación por la calle empedora muy cercano con los fichos populares de Jerez sí sobre todo ahora en campaña los políticos tienden a acercarse más a la gente a tratar de cerca a los votantes con la intención de captar su voto así que suelen mezclarse con bastante más asiduidad de lo habitual pues ya se van acercando todos estos medios gráficos que no quieren por supuesto perderse la foto y ese encuentro ahí vienen varios taxis ¿no? ¿podría ser en alguno de ellos? bueno ya hemos contado Carlos todos aquellos que nos están siguiendo en directo a través de Jerez Televisión esta programación especial que hemos hecho desde el sábado de alumbrado hasta hoy viernes que ya nos vamos a despedir por último de esta inolvidable feria del caballo yo creo Carlos que le hemos contado absolutamente todo que no se nos ha quedado ni en más mínimo detalle nada nada es que hemos estado aquí a todas horas hemos tenido un programa semanal de lunes a viernes que la verdad es que ha sido muy bonito y bueno nos da hasta pena dejarlo mañana hay mucha gente que nos pregunta también los fines de semana también el fin de semana vamos a descansar pero vamos a estar aquí también grabando todo lo que pueda acontecer mira pues ahí ya vemos justo ese saludo acaba de llegar el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno y ahora el turno de saludos ¿no? sí esto es habitual está siendo recibido por Mercedes Colombo y María José García Pelayo y bueno me imagino que ahora tocará el encuentro con los medios de comunicación parece que van a a comentar algo no sé eso pasará entiendo por el real de la feria eso tomará uno en algo ¿no? digo yo un colocadito tendrá la expectación es máxima por supuesto todo el mundo está intentando gastar este momento esta foto sobre todo los medios gráficos cámaras intentando gastar este momento y hacer la foto oportuna nosotros los que más se identifica el paraguas no falla que por supuesto que sufre mucho el equipo ya hay que salvaguardarlo de la mejor forma suele sí sí oye fenomenal el trabajo que están haciendo los compañeros tanto Loli como los compañeros de práctica que están toda la feria pasando un calor trabajando llevándose para agua para que tengamos el suficiente sombra en la cámara con el tema de las redes sociales así que enhorabuena para ellos también que esto sí que es trabajo lo nuestro quizá no tanto porque nosotros estamos aquí estamos fresquitos a la sombrita hablamos con uno hablamos con otro pero los que están detrás trabajando y pendientes de que el plano salga perfecto y que el sonido sea bueno genial vamos a escuchar las declaraciones pues no hemos escuchado en el peor lado ¿no? gracias a Lucía a Juanma Moreno dale la gracia porque no falla nunca Jerez y yo creo que eso es lo importante no solamente que no falle en la feria sino que está en el día a día trabajando siempre y lleva Jerez en su cabeza y en su corazón un honor querido Juanma que estés aquí con nosotros como estás siempre te aseguro que Jerez no te va a fallar que no te voy a fallar que vas a tener Jerez una gran aliada para levantar Andalucía y para hacer de Andalucía una de las principales y más importantes comunidades autónomas de España muchísimas gracias bueno pues muy brevemente también bueno pues en primer lugar agradecer a María José García Pelayo la invitación a poder acompañarle en esta feria en la feria de Jerez y sobre todo pues tener la compañía de nada más y nada menos que de Juanma Moreno el presidente del Partido Popular de Andalucía y presidente de todos los andaluces yo creo que es un día especial también porque es un día en un inicio de campaña electoral y sobre todo un mensaje muy claro y el mensaje muy claro es que Jerez tiene una grandísima oportunidad y es la grandísima oportunidad de tener una fantástica alcaldesa la alcaldesa que merecen y esa es María José García Pelayo pero además es que el 28 de mayo tenemos la oportunidad y tienen la oportunidad los jerezanos de decirle a Pedro Sánchez que basta ya que hasta aquí hemos llegado que también el 28 de mayo el voto es un voto de censura a lo que Pedro Sánchez significa y está haciendo con nuestro país y en nuestro país donde durante cuatro años ha olvidado absolutamente a esta ciudad pero además estamos viendo aunque ese precio por estar manteniéndose en el poder gobernando con el apoyo de un partido como Bildu un partido que dentro de sus listas ha sido condenadas por delitos de sangre estos son los que van a derogar el sanchismo terminar con que en nuestro país la gobernabilidad de España esté en manos de aquellos que no solo quieren romper la gente como los terroristas dentro de sus listas que que se presenta de su parte lo mismo y que votar a unos es votar a otros ¿Cómo va el orden el plan de la sequía? ¿Qué va a estar? Venga después de la sequía que he preguntado Bueno, muy buenas a todos primero me van a permitir que salude de una manera muy especial a la secretaria general de mi partido portavoz del grupo parlamentario y amiga como es Cuca Gamarra que para nosotros un motivo de satisfacción que nos acompañe el día de hoy y además por supuesto a la que estoy convencido va a ser la alcaldesa de todos los jerezanos María José García Pelayo representa la experiencia que ella tiene en materia de gestión representa el conocimiento la valoración y sobre todo el amor a Jerez esta ciudad que es una de las ciudades más importantes de Andalucía y de España que es una ciudad de referencia absoluta para todos los españoles que es una ciudad que es base digamos de nuestra cultura de nuestras tradiciones y de nuestra proyección internacional evidentemente merece más y merece una cosa más un compromiso más necesitamos un nuevo equipo un revulsivo para que esta gran ciudad de Jerez pues tenga y pueda exprimir todas sus potencialidades y todas las posibilidades que tiene a futuro estamos convencidos que María José y yo juntos podemos hacer muchas cosas y muchas cosas buenas para el conjunto de los jerezanos ese es el objetivo que nos hemos marcado ese es el objetivo un objetivo de ilusión un objetivo que queremos debemos y además vamos a cumplir de cara al 28 de mayo y por tanto vamos a estas elecciones con mucha ilusión con mucha humildad al mismo tiempo pero convencidos de que Jerez en este momento necesita un nuevo equipo necesita una nueva alcaldesa necesita un nuevo a una nueva ilusión y esa sin duda alguna la puede traer el Partido Popular de la mano de María José García Pelayo que ya solamente darse una vuelta con ella por Jerez demuestra ese es el mejor sondeo que uno pueda hacer demuestra que goza del cariño y sobre todo el respeto de sus vecinos de cara al 28 de mayo ¿Cómo valora el plan del gobierno contra la sequía? Gracias. Numerosas ocasiones lejos de asumir un compromiso o lejos de aumentar el compromiso en materia hídrica con Andalucía lo que ha hecho es prácticamente las obras de interés general del Estado han dado comienzo ni siquiera en fase de ejecución por parte del Ejecutivo de Sánchez a pesar de llevar cinco años en el gobierno por tanto a mí me parece que por mucho que él lo crea los ciudadanos son bastante más inteligentes y no se puede tomar a broma el sufrimiento de nuestros agricultores y nuestros ganaderos nuestro agricultor y ganadero que venga bueno si es que puede alguna vez pisar la calle que venga a visitar a los agricultores y ganaderos verá lo que está pasando el nivel de sufrimiento el nivel de sacrificio están sacrificando cabezas de ganado porque no pueden mantenerlo se están cortando árboles porque se han secado no ya la cosecha porque simplemente no se pueden mantener y necesita una acción rápida e inmediata en este caso del gobierno pero no en campaña electoral como se ha hecho desgraciadamente a escasas horas lo cual demuestra que nos está tomando el pelo una vez más oiga no lo podía haber hecho el martes pasado que ya va tarde bueno creo que lo único bueno que tiene esto es que desde que el gobierno de la Junta de Andalucía y el Partido Popular hemos presionado hemos conseguido al menos meter en la agenda institucional las políticas de agua por lo menos ahora hemos conseguido que después de cinco años Sánchez hable de agua y bueno vamos a ver si conseguimos entre todos sacar adelante una situación que es muy difícil que es letal para los intereses de Andalucía y de España dice la ministra que lo electoralista es pedir la convocatoria de la conferencia de presidentas ya estamos acostumbrados a las cosas de esta vicepresidenta de esta ministra una ministra una ministra una ministra que demuestra una enorme insensibilidad hacia los agricultores y ganancias posiciones maximalistas que a veces muchas veces y comprensibles de Andalucía nosotros hemos pedido una conferencia de presidente que no tiene que ser mañana Bueno pues ya lo habéis escuchado estas declaraciones del propio Juanma Moreno lo que también pues por supuesto es turno de campaña electoral que han dado su propio recadito nacional Sí, lógicamente están en campaña tienen que dar su discurso y ahí siguen también con los compañeros y con los medios de comunicación Ahí se quedan porque ahora le van a preguntar por los temas de actualidad que luego verán en el resto de medios pero nosotros estamos en directo en la Feria del Caballo y vamos a poner nuestro punto y final con una diseñadora top de la pasadella flamenca jerez y jerezana como es Rocío Segovia que viene hecha un torbellino de colores porque no hay en el mundo una flor Qué padre Hombre El viento mueva como se mueve Rocío Segovia Esto es Rocío Segovia De colorido Esto es que tejido es A ver yo soy de Jerez Lo veo fresquito Y cómodo ¿Cómo estás Rocío? Muy bien ¿Y ustedes? Ella ha visto toda la movida de cámaras y ha dicho todo esto es para mí todo esto viene entrevistarme a mí Digo Enrique no para montar este despliegue porque ya ya ha venido eso es poco eso es poco para lo que tú te mereces ¿Cómo llevas la feria? ¿Cómo estás? Muy bien disfrutando muchísimo la verdad es que está siendo una feria muy bonita ha sido una feria cargada de trabajo gracias a Dios y ver a tu flamenca por el real es lo mejor que te puede pasar eso te iba a decir todos los diseñadores nos contáis lo mismo oye he estado trabajando hasta el último momento en el taller entregando los últimos arreglos las últimas cosas pero eso luego es un lujazo la satisfacción de ver a tus clientas y que la gente te diga he visto no sé quién con tu traje qué espectáculo era un espectáculo pues sí la verdad es que sí que por eso merece la pena tantas horas de trabajo bueno el espectáculo el que monta Rocío Segovia en todos sus pases es que estoy viendo que se nos cruzan en todos sus desfiles gracias Loli en la pasarela flamenca Jerez porque son un verdadero espectáculo nunca sabemos con qué nos va a sorprender ya estás pensando el del año que viene ya está la cosa casi casi todo está claro hombre yo siempre digo lo mismo yo termino de uno y empiezo con otro y ya estoy preparando a ver qué puedo sacar al año al año siguiente porque es verdad que cada año me cuesta más trabajo cada año es distinto la verdad es que sí pero bueno y la feria la llevas bien me has dicho muy bien muy bien disfrutando muchísimo todo porque es que es todo el ambiente los días tan buenos que están haciendo la verdad es que muy bien muy bien oye Rocío y que esté dedicada la feria a la moda flamenca bueno eso ya era hora eso para empezar ya era hora eso quita el sentido era hora pero es que quita el sentido porque es que no hay nada más bonito que ver una flamenca por el real Enrique no se entiende verdad la feria del caballo sin el caballo evidentemente pero sin la flamenca exactamente es que ¿qué es una feria sin una flamenca? ¿verdad que sí? no es nada pues ya nos tocaba la verdad que sí además a mí me gusta cuando los giri las giri intentan imitarnos con la flor algo de volante y algo de no sé y se lo he echando y se lo he echando encima dice tú la pobre y lo he intentado sí pero se ha quedado la pobre muchas veces no llega a conseguirlo pero bueno ella con la cuestión lo que importa es la intención y la pobre lo consigue bueno ¿qué se ha llevado qué has visto tú qué se ha llevado este año? vamos a ver este año ha sido un año de muchísimo lunar los lunares es lo que más la verdad están pegando muy fuerte y la flamenca es muy cómoda la flamenca cada vez quieren los talles suben más a la cintura trajes con volúmenes pero que la flamenca esté la verdad cómoda para disfrutar y echar el día de feria en condiciones siempre nunca perdiendo el protagonismo los talles que los trajes que se ciñan al talle para que el cuerpo se marque exactamente pero es verdad que eso y sobre todo muchísimo color no sé yo creo que no he sido la única que lo ha visto y se lleva muchísimo el color que es muy rocioso segovia las cosas como son pero es verdad que la mezcla de colores y los colores vivos este año es tendencia top top oye Rocío yo creo que tú sabes que hemos organizado un concurso que se llama pasarela de feria 2023 y no paran de llegar fotos al concurso dice que estáis formando la grande un espectacular de porque es verdad que hemos detectado que había muchas ganas de decir porque aparte de ponerlo en tu Instagram de que te vean vestida de flamenca las cosas como son es verdad que la flamenca pues se esmera mucho en ese día que estrena su traje o que se viste para venir a la feria a lucirse nunca mejor dicho y es la verdad que este año se lo están currando telas porque yo he estado viendo alguna foto que había subido y la verdad que de pasarela totalmente 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 ¿hay algún diseño tuyo que hayas visto ya? yo creo que he visto un par de ellos creo que sí que no te puedo decir exactamente cuánto pero he visto algunos había bueno yo solo os digo que el jurado solo tiene hasta el 1 de junio para decidir pues creo que le va a faltar tiempo y hay a día de hoy 210 fotos creo que era y falta el día de hoy que la gente se viste de flamenca y el día de mañana que bueno baja un poquito pero se sigue vistiendo la gente hasta el domingo a las 22 horas hasta el domingo a las 10 de la noche tienen así que a ver como se le ocurra bueno Rocío pues muchísimas gracias por venir tú ya te quedas en la feria ¿no? hoy voy a disfrutar si tengo comida con amigos y a echar día de feria a disfrutarla pues a disfrutar muchísimas gracias por estar con nosotros a ustedes siempre porque es verdad que siempre estáis apoyándonos y siempre estáis al pie del cañón por la moda flamenca y hombre eso es una alegría que menos que menos exactamente gracias Rocío un besito me alegro mucho de verte igualmente gracias y nosotros vamos a despedir nuestros especiales de feria del caballo de hoy o tenéis ganas de más Alfonso yo creo que hasta hemos tenido suficiente nos vamos a despedir desde donde el sábado mismo dábamos el pistoletazo es verdad es verdad Carlos desde donde el sábado se daba el pistoletazo de salida que era aquí un poquito más para allá en la fachada aquí despedimos nuestro programa de hoy pero que en las redes de Jerez Televisión sigue el contenido bueno por supuesto nosotros vamos a estar aquí todo lo que pase aquí lo vamos a dar si ocurriese algo importante alguna anécdota él podría participar en el concurso si podría participar en el concurso está muy mono además un color que se lleva mucho y de lunares y de lunares ¿y de lunares qué? pues él claro técnicamente va vestido de flamenca va vestido de flamenca así que podría participar en un momento dado chicos enhorabuena por el trabajo que habéis hecho Carlos Alfonso para Alfonso era su primera feria es verdad pero un placer como lo has vivido los primeros días de wow esto que locura es una alegría vivir y compartir a todos aquellos que por desgracia no pueden vivir las ferias de Jerez llevársela a sus hogares de la mejor manera posible como hemos hecho aquí en Jerez Televisión es bonito en esto que hacemos en las ferias en Semana Santa y en los eventos especiales de nuestra ciudad está la esencia de un medio de comunicación de origen local pero con vocación de ser internacional porque nos ven prácticamente en todo el mundo como nos escribían desde París desde Colombia desde Chile desde Argentina desde Alemania desde Suiza así que ese es nuestro trabajo nosotros encantados de hacerlo el esfuerzo también y la enhorabuena a nuestra jefa de realización a nuestra Loli Argumedo a nuestro equipo de chicos de prácticas a Pedro Alejandro a Cristóbal a ellos por el trabajo que han hecho porque esto es un esfuerzo trabajar a más de 30 grados de temperatura dirán ustedes oye que en el campo cogiendo tomate y hace mucha calor también también es cierto mucho más pero bueno nosotros lo hemos hecho de mil amores y poniéndole todo el corazón muchísimas gracias a todos Carlos gracias ha sido un privilegio trabajar aquí muchas gracias el privilegio es mío por tener a compañeros como tú y Alfonso enhorabuena y gracias también a ti también Enrique y ahora nos toca cantar a Dios con el corazón pero por Sevillana lo vamos a cantar por Sevillana con la imagen del Real del González Tontoria se quedan a esta hora de la tarde en Jerez Televisión sigan pendientes a nuestras redes que tenemos todavía muchas sorpresas que van a haber a lo largo del día de hoy muy buenas tardes